¡Ey! Muy buenas a todos chavales, aquí soy Campesino en un nuevo vídeo, nos encontramos en los desafíos de esta semana número 6 En el día de hoy os voy a mostrar las ubicaciones donde podemos completar el desafío Destruye Árboles Alienígenas Esto va a ser súper súper sencillo, ahora mismo os mostraré la ubicación donde encontraréis pues varios de estos árboles para que podáis completar el desafío de una Recordad chicos, antes que nada si podéis dejar un buen like sobre el vídeo, comentarme la palabra árbol Y ya sabéis que podéis apoyarme con el código de creador en la tienda que estamos sorteando chicos en el día de hoy Si estáis viendo esto, sorteamos al señor Lebron James en mi canal de Twitch que es Soy Campesino, lo vais a tener en la descripción Así que chicos, pasaros por ahí que hay sorteito y gente, vamos ya a mostrar las ubicaciones de desafío, let's go Vale, completado De acuerdo chicos, estamos ya en la ubicación que os he dicho, hemos venido a Semillero Sagrado Aquí tendremos un total de 5 o más árboles alienígenas, estos que veis por aquí, vale, los estáis viendo Y lo único que debemos hacer será destruirlos ya sea a pico o disparando, como veis tienen, bueno, pues tienen bastante vida Pero los podéis destruir de forma bastante, bastante sencilla, ok Sé que hay varios más repartidos por el mapa, pero aquí podréis encontrar un total de 5 pues de forma bastante, bastante sencilla Así que yo lo que os recomiendo es que vengan a Semillero Sagrado Destruyáis 5 árboles de estos y poquita cosa más chicos, ese sería el desafío, dejar un pedazo de like Y pasaros por el stream que estamos en Twitch todavía de su batón chicos, nos vemos muy pronto Chao, chao